Quédate, quédate para poder ver Lo que hace, Granny Tengo miedo, tengo miedo Así que espera su segundo ¡Ay, no! ¡Manueel! ¡Uy! ¡Buenos días! ¡Ay, qué bonito día hace hoy! ¡Dios mío! Hoy me he levantado súper tarde, ¿eh? Vamos a desayunar algo A ver, a ver, a ver ¿Qué hay por desayunar? A lo mejor no tengo nada, tío ¡Ah, sí, sí! Tengo pollito, tengo pollito Bueno, pues vamos a sentarnos aquí ¡Qué bonito día! ¡Ay! Quiero ir a nadar, quiero nadar un poquito Porque ya sabéis que estoy nadiendo a nadar Un larguisi Dos larguisi Tres larguisi ¡Ya está! ¡Ya he hecho mi ejercicio de hoy! Cuatro larguisi ¡Qué canta estoy! ¡Madre mía! El profesor está arriba, creo Este tío se ha quedado aquí en mi casa viviendo A ver, a ver... ¡Profesor! ¿Qué hace aquí todavía? ¡Ay, Dios mío! ¡Vayas a su casa! ¿Qué está haciendo aquí? Que ya no está Baldi Váyase, hombre Porque hay dos cubos en mi casa, tío No entiendo A ver, voy a poner aquí, a sentarme en la tele ¡Aaaaaa! ¡Que es la delito! ¡Manu, Manu, voy a llamarla! Voy a llamarla, Manu, Manu, Manu Tú, 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 tú ¡Manu! ¡Ay! Que lo coja ya, por Dios, que lo coja ya ¡Manu! ¡Por Dios! ¡Hora! ¡Manu! ¡Manu tiene que venir corriendo! ¡Te tiene que ver con que se haya hecho de noche de repente! ¡No! Tiene que ver con que está la gran y me rodeando por mi casa ¡Corre! Yo me tienes que ayudar y además estamos allá por aquí que el otro día vino Ve a ver que corre, que pasa, que pasa que está la granita, que yo no la veo, te estoy imaginando cosas No, 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 seguro que está por aquí y vamos a buscarla ya verás No puedo abrir la puerta No, 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 no... Eso es cosa de la granita Vamos a ir por el patio, si no se puede No podemos escapar, no podemos escapar de tu casa No lo sé, no la tengo encima ¿Cómo que la va a tirar encima? ¿Cómo? ¿Cómo no vamos a tirar la llave de tu casa encima? ¿Cómo? Pero, pero la puse aquí y ya no está Seguro que la ha escondido en otro lado y no te acuerdas Vamos a buscarla, yo qué sé Vamos a ver tu habitación, a ver si tu habitación la has dejado en algún sitio cuando está ahí a dormir o algo ¿No está en los armarios? Oh, la verdad que te tira Tío, mira mis cosas íntimas Tío, la granita va por aquí, yo la he visto, yo la he visto, yo la he visto Manoy, te juro, Manoy ¡Mírala! ¡Mírala, mírala, mírala! ¡Mírala, mírala, mírala! Tina ¿Sabes mi nombre? Manuel ¿Dónde estáis? Uy, la habitación de Tina ¡Acaven de tu habitación, acaven de tu habitación! A ver, ¿cuánta ropa tiene? Tú, tú, que va a pillar braga mía ¡Ay! ¿Qué pantalón más bonito? Se va a hacer un outfit ella sola A ver... Vamos a escondernos abajo, vamos a escondernos abajo ¡Shh! No salga, no salga Son las 12 de la noche, creo que ha llegado mi hora ¡Tina, Manu! ¡Qué chico, tío! ¡Ah! Profesor, qué ojos más bonitos ¿Sabes dónde están Tina y Manu? ¡Voy para abajo! ¡Ah! ¡Tú, tú, tú! ¡Oh, no! ¡Que viene, que viene, que viene, que viene! ¡Hombre! ¡Manu! Eh... Yo no quiero saber nada, yo he venido aquí de invitado ¿Dónde está Tina, Manu? En la piscina ¿Tina? Sí, 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 sí ¡Tina! Corre, cóndete, cóndete Tina, ¿dónde estás? Te voy a entrar No vais a encontrar vuestras llaves Estáis encerrados ¿Tú te acuerdas cuando hizo la reforma a la piscina? Sí Pues hice un pasavizo secreto ¡Manu, ¿dónde estás? ¡Me has mentido! ¿Dónde se ha metido? ¿Una habitación no está? ¡Corre, corre, corre! Voy para abajo otra vez ¿Manuel? ¿Por dónde? ¡Uy! Aquí hay un agujero Ah, pero no hay nadie ¿Aquí? ¿Aquí? ¡Hola! ¿Hola? ¿Pero dónde están? Está aquí encerrada ¡Hola! ¿Pero dónde está aquí? ¿Está ahí? ¿Que no tenemos llaves? ¿Bajaré para aquí? Espera, 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 espera Le cerramos aquí ¿¡Qué hay? ¿Qué hay, qué hay? ¡Me voy a entrar! ¡Me hago, me hago, me hago! ¡Me hago, me hago! ¿Qué se aguas? Voy a mirar si lo trazo a ella Por fuera de la casa no están ¡A ver! ¡Corre, corre! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Que ve, que ve, que ve! ¿Dónde están? ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Voy a entrar otra vez! ¡Ay! Por arriba ¡Ay! Que lo veo, que lo veo! Estoy empezando a enfadar Hola Como no se encuentre voy a llamar a alguna amiga Voy a llamar a Eslendrina Ah, que está aquí abajo ya ¿Cómo la voy a llamar? Si está aquí abajo ¿Alguien ha dicho que está aquí abajo? Hola Estoy aquí arriba Estoy arriba, ¿dónde estás? Más arriba, aquí no me ve A través del cristal no puede Pero, 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 ¿cómo estás ahí? Pues, busca la madera Corre, tira, que lo estoy deteniendo No, no, ven aquí, ven aquí, ven Pues claro, voy a por ti Oh no, oh no, que sube, que sube, que sube ¿Dónde está la llave? Acabo de desaparecer en la piscina No sé qué hacer Voy a llamar a Valdi No, 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 Valdi no Ostras, tú, me caí Oye, Valdi, estoy en la casa de tira Sí, en Pueblo Elmendruqui Puedes invitar a quien quieras No pueden salir de su casa Venga, nos vemos ¡Vale! Se le ha gustado la voz de Valdi aquí en toda la casa ¿Por qué? Sí, tío, no lo sé, no lo entiendo No, no encuentro la llave ¿Qué haces? Lendrina Intentamos hablar con ella Creo que ella, pero no es tan mala como Granny ¿Dónde estáis? Os escucho, pero no os veo ¡Lendrina! Hola, tienen que me dice Que alguien le ponga vos en Lendrina ¡Lendrina, por favor! ¡Contéptame! ¡Hola! No era la que te hacía ¿De verdad? Sí, es que me ha cambiado la voz Estoy malita ¿Y eso por qué? ¿Qué te ha pasado? Es que mira, lo intento Vale BuITE, Bu-B semester Me duele la garganta Se te ve ronca, se te ve ronca. Igual, claro, como está aquí con todos los bloques estos de hielo, pues con tanto frío, normal, y ya. Oye, una cosa, tú no tienes problemas de querer matar gente ni nada ahora mismo, ¿no? Hombre, la verdad, ahora que lo está diciendo, pues... sí, la verdad que sí. Sí, pero ahora nosotros, en este momento, ya, pues entonces mejor nos vamos. Tina, vámonos. Es que no sé, y si llegamos a algún trato con ella. Espera, 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 espera. ¡Elendrina! ¿Tú cómo te llevas con tu madre? Con mi madre... bien. ¿Y no sientes nada por ella después de que te han cerrado siempre toda tu vida en un mismo cuarto sin salir? Sí, pero... ¿Y si te sacamos y te llevamos a ella, pues tú te peleas con ella y eso? Eh... no. Vale, ¿tu me has dado una llave? Sí. ¿Y no la das? No. ¿Y si te damos algo de cambio? Qué cosa, a ver. ¿Qué es lo que quieres tú? Yo quiero diamante, dinero y cosas y joyas. Uy, espera, espera. Eh, ¿querías otra cosa inmaterial, si puede ser? No. ¿Qué materialista eres ella? Sí. ¿Y para qué quieres tanto dinero, tantas joyas, tantos diamantes, y al final otro lo puede poner con la cara de puerco que tiene? Dios, tío, ¿le está llamando feo en su cara? Ay, no, 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 no. Tú, 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 tú. Me suenas? Yo quiero, esa que te dicho Ni no hay trato Y qué pa? Oh 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 Qué ahí, qué ahí, qué ahí Hola! Oh no Recovery, corre 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 Eslendrina Eslendrina Me he escapado Me he escapado para la piscina Yo estaría intentand facer un trato con Tina Corre, corre Bueno yo ya me voy vale Adióus Qué, tengo miedo, tengo miedo Así que este era su escondido עh aaaaaaah MANUE me suena aaaaah que lo puedo escapar ya te lo puedo decir el endrina dame la llave por dios el endrina yo no siento mucho pero tengo que quitar por las buenas o por las malas oaah oaah oos eres tu 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 que tú que tiene llave y de llave pero que yo hay de pita por ahí no sé o Tengo una llave de Yorra de tuyo Corre esto no me lo esperaba what? esto no me lo esperaba tío Gracias por ver el video.